Alberto, tremendo golpe, tremendo golpe el que escuchamos el día de hoy. Como un joven de 15 años que nació en Cleveland y se vino a tocar en Newark, ¿cómo lo está aceptando la comunidad salsera de Puerto Rico, de Nueva York, del área triestatal? Primeramente quiero darles gracias a Sabón Tarima por creer en mí y siempre apoyarme. Yo estuve en Cleveland, Ohio y de ahí a los 5 años me fui a Puerto Rico, o sea que esto de música viene de Puerto Rico. Yo me crié allá, estudié allá y cuando llegué a grande vine otra vez para acá, para los Estados Unidos. Bueno, con tantos años de experiencia, cuéntame qué te motivó a tocar el bajo. Cuando yo vengo de una familia que son músicos y son bajistas, me motivó esa salsa que tocaba Boy Valentín para el tiempo que yo me crié en Puerto Rico, la de Willy Rosario, que fue una escuela para mí, y la de la Salona Ponceña, Gran Combo, que era lo que estaba para aquel tiempo. Y desde el chamaquito me iba a las fiestas patronales y allá me iba al lado de la Tarima a mirar ese talento, esa música. Y eso fue lo que creció en mí, en mi persona y quise hacer música para el bailador. Bueno, eso lo han logrado. ¡Gracias! 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 El pensado me gusta y es la que va a dar Ya los bailadores no sé que la van Con sus pasos elegantes no podían tirar Cuando escucharon al abrensir lo que querían La suena de sus zapatos de las cabestras Al hueco gente que conoce esta música Que se preparen pues la van a escuchar Tan sabienturas distintas y diferentes Que dejan las puertas abiertas a donde quiera que vamos Para el oyente bailado sin tu salsa llego Bueno eso lo has logrado eso lo dice nomás Mira en el pasado mes de septiembre The New Generation of Salsa puso tu canción de los 70 Salsa de los 70 en el segundo lugar Eso es indudable que lo has logrado Cuéntame una cosa de todas estas melodías De todas estas inspiraciones que han tenido Que te hizo que empezaras a tocar música de los 70 De los 80 Me hizo porque me retiré por algunos 13 años De la música completamente Cuando estaba Raf Mercado aquí en Nueva York Yo tocaba con todas las ausquetas de Nueva York Incluso que toqué con Tito Puente Con Celia Cruz Y me retiré un tiempo de la música Pero había algo en mí Que tenía que ser música para el bailador Y fue creciendo ese motivo para hacer la salsa Y volví otra vez a traer la salsa de los 70 y los 80 Que era lo que le gustaba al bailador ¡Vóngala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ven! Savarabatí, coniences Savarabatí, conces Favarabatí, conces Savarabatí, conces Sabanabatiri con Juan Sabanabatiri con Inpe Sabanabatiri con Juan Sabanabatiri Es pa' ti Sabanabatiri Es pa' mi Sabanabatiri Es pa' ti Sabanabatiri Es pa' mi Sabanabatiri 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 Bueno, lo vimos aquí todo mundo cuando salieron ustedes, tremendo golpe, gozando, azotando como decimos en Colombia, cuéntanos, ¿cuál de los temas que está en tu nuevo CD es el que más disfrutas? Bueno, yo lo disfruto todo, tú sabes, pero todos los números tienen un significado, que es la salsa del vallador. Ahora mismo creo que 24-7 está sonando allá en Colombia y ahora sale lo nuevo que es la salsa de los 70, la salsa del vallador que es lo que estamos promocionando ahora. Cuando ayer me tiré y a lo viejo salsero le pregunté sobre la salsa de ahora y de contento se quejaba, a mí que me den mi salsa, como se identificó, que no te tomo la monga, yo con la que guste el bailado. A mí que me den mi salsa, como se identificó, que no te tomo la monga, yo con la que guste el bailado. Sigue con tu salsa, como se identificó, que no te tomo la monga, yo con la que guste el bailado. Me gusta la monga, eso es personal, me quedo con la mejor. Si de tu salsa monga me dio, me quedo con la que le gusta el bailador. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Yo salgo para Puerto Rico ahora, salgo con el disco para allá, para la promoción en Puerto Rico, y después voy a Colombia, voy a Chile, voy a Panamá y a Ecuador, y me regreso otra vez a Nueva York. Qué alegría que la gente de Puerto Rico, que los colombianos tengamos otra vez la oportunidad de volver a escuchar Salsa Brava, Salsa de la Buena, y te deseamos lo mejor. Desde Sabor en Tarima tenemos los mejores augurios para ti y para tu orquesta. Gracias a todos los colombianos, ya pronto voy a estar en Colombia, con la orquesta por allá, así que los veremos por allá. Es un placer. Yo estoy recordando la gente en el barrio, cómo estarán ellos con su eterno sol. Yo estoy recordando la gente en el barrio, cómo estarán ellos. Yo estoy recordando la gente en el barrio, cómo estarán ellos con su eterno sol. Hasta ahora las muchachas de allá en el barrio, habrán sacado las tumbadoras para tocar. Otro sonero estará cantando con sabrosura, buscando apoyo, buscando ritmo para entonar. Un coro bueno ya de seguro se está formando para agitar los replicadores con emoción. Y yo aquí hay silencio, en todos pensando, para que sin miles resulte bueno su guaguaco. Y yo aquí hay silencio, en todos pensando, para que sin miles resulte bueno su guaguaco. ¡Hombre María! Y no te olvides que esta es la Brick City de Alberto Rodríguez, ¿ok? Y no te olvides que esta es la Brick City. No te olvides que esta es la Brick City. En todos segundos. No te olvides que esta es la Brick City de Alberto Rodríguez, ¿ok? Y yo aguanto silencio, sé que en mi barrio, en tona de guaguacón. ¡Vaya Luis! ¡Ahora Luis Cruz! Y yo aguanto silencio, sé que en mi barrio, en tona de guaguacón. Mientras que en la noche, aquí yo aguanto silencio, sé que en mi barrio, en tona de guaguacón.